¡Uh! Escuche el grito del hombre que en posada libertad Y va gritando con hambre, con justicia, la igualdad Toda esa gente que sufre ya no puede soportar Pues ha llegado el momento de gritarles la verdad ¿Cuántas veces he visto llorar? Toda esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Por un centavo, otras veces por un pan Porque si faltan de mal no te conozcas ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Niños pobres! ¡Oh my God! ¡Ahora! ¡Para mis niños pobres! ¡De México! ¡Y el mundo entero! ¡Ándele pues! ¡Ahí va! ¡Oscar! ¡La Oti! ¡La Cachonda! ¡Ándele pues! ¡No es la gente que reclama por un pan! ¡San Juan la Raza presente! ¡Niños que tienen que trabajar! ¡No es mi la cachonda! ¡Y Oscar! ¡Cómo dice! ¡Porque si faltan de mal no te conozcas ¡No sé por qué! ¡San Juan la Raza presente! ¡Y unidos en un grito clamando de otra verdad! ¡Viene! ¡Tienen que trabajar! ¡Para mis niños! ¡Por un centavo! ¡Para Verónica Navarro! ¡Porque si faltan de mal no te conozcas! ¡Vámonos Rígis! ¡Para mis niños pobres! ¡Arianita de Teca! ¡Oh my God! ¡Vaya la cumbia! ¡Para la familia Silva! ¡Para todos mis sobrinos! ¡Familia Pérez! ¡Que nos vinieron a ver! ¡Gracias! ¡Y eso! ¡Dos veces de mismo dolor! ¡Pues a tener que verlo! ¡Otro gachito para el Panther y Marianita de Teca! ¡Vámonos Rígis! ¡Venga para el Cristo del Peñón de los Baños y los Bases Rojos! ¡Sabroso! ¡Padrina Mayra! ¡Cononia Progar! ¡Y la Lala! ¡Oh my God! ¡Eso! ¡Tuchuncito! ¡Dale, piquillo! ¡Cómo dice! ¡Ahí está para Miss Colombia! ¡Finecita de la salsa! ¡Echa la sesión! ¡Cuántas veces de mismo dolor! ¡Cómo dice! ¡Por esa gente que reclama! ¡Arca! ¡El Iván Boleo! ¡Niños que quieren! ¡Vámonos Rígis! ¡Vámonos Rígis! ¡Vámonos Rígis! ¡Vámonos Rígis! ¡Más mal! ¡Vámonos Rígis! Desde San Pedro del Albo Organizaciones H.R.S. Famoso Quirito Ándale pues Crazy One La Ucalpan City Los bandos, los bandos y los Crazy One Porque lo que doy mañana y siempre Es sonido super dengue